Punto de extracción primario comprometido. Continúan al punto secundario al sur del puente. Presencia enemiga abundante. Tío, está demasiado caliente. ¿A temperatura ambiente? Por favor, una cerveza debe estar helada. Quizás una rubia o un vaso de agua como el que bebes. Pero una pinta de negra, cuando volvamos a los Estados Unidos voy a tener que educaros. De cualquier forma, vamos a parar primero en Londres. Voy a comprar. Bueno, al menos el mundo no se ha acabado, ¿verdad? ¡Camián enemigo a las seis! ¡Pase aquí, Bravo 6! ¿Cuál es el estado de nuestro helicóptero? ¡Cambio! Bravo 6, el pájaro se ha retrasado. Tiempo estimado en 10 minutos. Eso no es suficiente, base. ¡Escendemos muertos en 10! ¡El camión subiendo por la izquierda! ¡Mueve el puto culo y dispara a ese camión! ¡Mueve el puto culo y dispara a ese camión! ¡发cto aunque se hable de離ak! ¡Mueve el puto culo y dispara a ese capricha! ¡Gracias! ¡Mueve el puto culo y dispara a ese quickmail! ¡Mueve el puto culo y dispara a ese militar! ¡Meanashed. ¡Mueve el puto culo y dispara a ese espíritu! Otro RPG en este camión. Da I-6 en punto, arriba. Recoge una RPG y vuelo a E-6. Da I-6 en punto. Da I-9 en punto. ¡Aguanta! Coge una RPG y vuelo a E-6. Da I-9 en punto. ¡El Hive se ha ido! ¡No debe haberse quedado sin munición! ¡A mí me vale! ¡Deja de coña, pobre mierda! ¡Va a cañarse ese puente! ¡Parada al punto, camión! ¡El puente no va a aguantar! ¡Moveos, moveos, moveos! ¡Se va a derrumbar! ¡Sacando estos muros de aquí! ¡A ti! ¡A mi bravo 5! ¡Ramundo! Trabajo no va a cañarse! ¡Para 2, 4, 2, 3! ¡Cinco! ¡2! Procesamos la planta contra el cuidado! ¡Damio! Estamos trabajando en ello, Bramon 5. Las fuerzas patriotas de la zona pueden ayudar, pero ahora no podemos confirmarlo. Pase corto. Aquí el sargento Camaroff. Entiendo que a usted y sus hombres agradecerían algo de ayudar. ¡Joder, esto conmigo volverá a abrirme, compañeros! Aguanten, estamos casi allí. Tiempo estimado, 3 minutos. Camaroff, corto. ¡Vamos a empezar, Bramon! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Branco neutralizado! ¡Muévete! ¡Hay una brecha en el gasto! ¡Abajo, abajo! ¡Tecido neutralizado! ¡Rayos X abatido! ¡Cubreos! ¡Escalera despejada! ¡Contactos múltiples! ¡Rayos niutilizados! ¡Muévete! ¡Enemigo niutilizado! ¡Rayos X abatido! ¡Muévete! ¡Enemigo neutralizado! ¡Enemigo neutralizado! ¡Ven! ¡Un recado de disparos! ¡Usamos utilizo! ¡Razach! ¡Descrazad, Razach! ¡Pujoso! ¡Cuñada! ¡Han quedado armados bombas! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Tenemos que irnos ya! ¡Recibido! ¡Preparado para entrar! ¡Vamos a hacer un poco de caída! ¡Vamos a hacer un poco de caída!